Hola a todos y bienvenidos a Fancy Tower, estamos aquí grabando un Headside Wind Tells You Lose que es este deck de Commander de Secretler que se perdió en el tiempo que duró un año en que le iban a enviar los The Wizards, entonces es como el regalo prometido aquí lo habrá aduana pero un cliente hermoso y maravilloso que está aquí enfrente de mí lo compró y nos dejó hacer el video, entonces ya sabe que venía abierto con aduana pero lo de adentro está cerrado aquí dice Headside Wind Tells You Lose, tiene una cajita muy bonita con el ojo ese y el Okaum y tiene aquí esta imagen de los dos en buena onda o en brutal, no me acuerdo cual era de esos dos, pero ahorita vamos a averiguarlo aquí está el deck así de mucho lo quiero traigo una moneda porque si no trajeron una moneda sería terriblemente mal ay que bonita moneda, está bien pesada la puerta, está chido este, trae esta cosa que dice que flip your destiny y cómo funciona la baraja, supongo vamos a ver 100% Authentic Secretler Brand Lock Tracker a su máquina, no sé qué es esto y aquí hay una cosa de cómo hacer cosas ok, pues no, no dice cómo funciona la baraja solo es promoción trae esto que no sirve para nada trae este contador de vidas que está muy bonito, también es de los dos comandantes y llega aquí a 20 y a la vuelta a 40 y está sellado aquí el deck, el deck trae la mitad foil y la mitad no foil ¿por qué? beats me no sé, podría usar mejores palabras, pero no, usaremos esas este, porque voy a usar y según yo tiene unas cartas que no son cartas, exactamente trae estas dos cosas que no son cartas son como unos plásticos ahí muy muy bonitos la verdad, ilustrados muy bonitos y las cartas tienen dos caras las cartas que tienen un arte especial tienen dos caras una donde se ve como todo caótico y enojado como brutal, como from cute to brutal from cute to brutal y esta que está como más pues azul, ¿no? como más de sabiduría y aquí está el eye of wisdom y aquí está el mismo mono pero enojado y aquí está el okaun eye of chaos y el okaun eye of chaos que te va a meter un golpe bien chido son estos dos son foil, no están pandeados sorpresivamente para mí eh, propaganda está súper bonito de propaganda no tiene nada que ver con una propaganda pero el arte está bonito y a la vuelta tiene otro arte que tampoco tiene que ver con propaganda a menos que sea propaganda alien tal vez, tal vez es propaganda alien y yo no entiendo el mensaje stitching time que extrae una moneda y si ganas tomas un turno extra y stitching time turbo brutal ese mono está todo así eh, crackstomp necesario para esta baraja si no venía era un error así increíblemente grande y un crackstomp que está todavía en su dueño y se lo están cortando pobre sí eh, blossom sack tres años a todos la reti que también es foil eh, walker que te deja sacrificar un artefacto para regresar por el cementerio y robar dos cartas y descartar hasta dos cartas y descartar esa misma cantidad de cartas estas sí vienen pandeadas eso sí está triste pero nada que doble mica no arregle goblin kaboomis eh, en tu downkeep pones un colorless una landmine colorless que se sacrifica y hace dos daños a una criatura que no tenga que volar tiras una moneda y si pierdes el volado este mono se hace dos daños a sí mismo y pues se muere porque tiene toda resistencia crack the thumbless que tendría que estar a fuerzas te deja que cada quien juegas un insta masosery tiras una moneda si lo pierdes se va a la mano y si lo ganas lo duplicas y tiene partner igual que esos monitos eh, enemy set no puedes encontrar estado vuela y cuando juegas una carta hace un daño a cualquier objetivo spark double para copiar tus comandantes o a este monito lo recomiendo mucho temple of epiphany wandering formule beauty ruins fabricate para buscar un artefacto en tu deck fear gambit tirar una moneda si pierdes el volado eh, o escoges detener el volado ok eh, si pierdes un volado esta cosa no tiene efecto y si ganas uno o mas volados hace tres daños al criatura objetivo si ganas dos o mas hace seis daños a cada oponente y si ganas tres o mas robas nueve cartas y enderezas todas tus tierras como tener un turno extra esta bien bueno esta bien bueno eh, frenetic sliver a fuerzas todos tus slivers ganan cero y si esta criatura esta en juego tiras una moneda si ganas le remueves esta criatura de tu juego le regresas al final del turno y si pierdes sacrificas interacción divertida con este mono y la baraja en general tu puedes pagar esta habilidad las veces que tu quieras antes de que resuelva tu puedes ir a pagarla cien veces y si algo dice que porque aparte solo aplica si esta criatura esta en juego si ganas remueves esta criatura del juego entonces pagas cien veces el cero vas a tirar cien volados no importa si este mono se muere o no la habilidad esta en el stack y se va a resolver todas las cien veces que quisiste y si algo dice que cuando tiras una moneda hace algo pues lo vas a hacer las cien veces así que super buena interacción hay un ifrit que hace algo parecido también se llama frenetic pero se llama ifrit no viene en la baraja no tenemos nosotros pero si quieren comprar esta baraja o ya la tienen y no se acordaban del ifrit consíganlo es una gran interacción arqueologías tiras una moneda si ganas destruyes un artefacto y enderezas este mono si pierdes sacrificas al mono claro que si furnace foil boilerworks foil y set signet foil muy bien carplus en minotaur tiene a community bob keep de tirar una moneda se van sumando eventualmente son tirar 10 monedas cuando tiras una moneda esta cosa le hace un daño a una criatura objetivo ahí dice cada que ganas un flip coin también funciona con el con el sliver si ya pusiste 100 veces y ganas 50 pues así te 50 daños y cuando pierdes un bolado esta cosa te hace un daño a la criatura o jugador que un oponente escoja o sea igual el oponente te lo puede matar si pierdes 3 veces seguidas y pues ya no hace lo que tiene que hacer ¿no? lightning grips minstone mira linescape negate esta arte no me gusta pero bueno para fans history ralzarek también tiras 5 monedas ganas un turno extra por cada moneda que salió cara claro que si rocks passage porque okam le gusta pegarla a la gente seafoot boots también foil ah miren aquí hay un pedazo de carta sabrá dios de donde ahorita lo encontramos vamos a dejar ahí a un ladito ahorita encontramos una carta que le falta un pedazo sword of vengeance no se porque lo trae pero le va a dar algo first strike y la nuestra polihaist las habilidades de acroma tap and scoundrel cada que ganas una moneda pones dos tesoros y puedes sacrificar otro permonito pero trae una moneda thought vessel tribute mage buscalo que cueste 2 exactamente whisper seal isla 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 montaña 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 y se acabaron las foil en la academy ruins se acabaron las foil malditos se acabaron las foil en academy ruins pero es una excelentísima carta pones un artefacto de tu cementerio en el tope de tu deck este mono tus otros comandantes ganan más 2 más 2 y haste que buen mundo 4 por 4 vuelo si tiras una moneda si ganas el volado destruyes todos los permanentes que no se entierran casket blobs este era una de las primeras veces que iban a reimprimir un filtro un año después ya no importaba pero cuando lo anunciaron estaba chido chandest ignition una criatura que controles ese daño a todas las de igual su poder a cada otra criatura de cada otro oponente esta chido geos ward el volado comandos plate más 3 matriz y protección contra cada color que no esté en la identidad de tus comandantes buenísima carta deathlight house robas 2 cartas ember clip no sé por qué trae ember clip pero un buen golpe de ocom con ember clip te gana el juego entonces se agradece la adición orcard flanking village esta cosa hace que luego gane haste gran carta gamble tiene que haber gamble todo el tiempo estás gambleando buscas una carta lo pones en tu mano y descartas una carta al azar y luego barajas tu deck claro que sí goldman engineer cuando entra puedes buscar un artefacto lo pones en el cementerio y pagas uno sacrificas un artefacto y regresas a un artefacto que cuesta 3 o menos de tu cementerio al campo de batalla está buenísimo invento el sphere para que no tramos artefactos mirror match cuando un non token creature entra al campo de batalla bajo tu control tiras una moneda hasta que pierdas por cada flip que ganaste creas un token que es una copia de esa criatura y esos tokens que dan haste los exiles hasta el final del próximo fase final está increíblemente bueno reshape sacrificas un artefacto o buscas un artefacto de coste x si es de day enderezada es una criatura y después de esta fase hay una fase de combate adicional y tiene flashback está súper bueno si es de day shadow spear si es de los mejores equipos que han impresionado últimamente de hecho aquí tenemos como 10 y de repente la gente se acordó que era bueno y ya no tenemos shivan reef porque colores hideaway puedes jugar la carta exiliada si un oponente se le ha hecho 7 o más daños este turno jugar cosas gratis sulfur falls más maná locus god es otra forma de ganar vas a tener un montón de insectos ahí por cada carta que robes y cuando esta cosa se muere se regresa a tu baraja a tu mano las otras son las que se regresan a tu baraja todo el aire para tutorial cosas coste cero training centers por favor todavía no salía esto de commander masters pues nomás estaban en commander legends y eran carísimas es como que si worth invention use race fortune's flame cuando atacas escoges un número entre 1 y 5 tiras esa cantidad de monedas por cada flip que ganaste robas una carta por cada flip que pierdes hace 2 daños a ti si ganas los 5 flips de esta manera puedes jugar un hechizo de tu mano sin pagar su costo de manás buenísimo buenísimo arcane signet claro que si que en ese entonces también era caro chance encounter encantamiento por 4 cuando ganas un tiro de moneda pones un contador de suerte en esta cosa al principio te upkeep si esta cosa tiene 10 o más contadores de lock ganas el juego claro que si command tower esta arte no me gusta pero es command tower counter spell claro que si crook scales por 4 pagas 4 lo giras escoges una criatura que controlas si una criatura que un oponente controle tiras una moneda si ganas destruyes la criatura que el oponente controla si pierdes destruyes la criatura que tu controlas a menos de que pagues 3 y vuelves a tirar la moneda esta chido football crater hace que una criatura gane trample y haste y se cicla por 1 esta super bueno impulse maneuver en encantamiento cuando una criatura ataca tiras una moneda si ganas el flip la siguiente vez que una criatura fuera a hacer daño y combate este turno hace el doble de daño en lugar de eso si pierdes el flip la siguiente vez que una criatura fuera a hacer daño y combate este turno se previene el daño es literal es un bolado quieres o no quieres hacer daño si no te importa dale el anchor plans es un tutor buscas enter por una carta la pones en el tope 3 de tu deck mojas así tiras una moneda si ganas el flip destruyes una criatura que un oponente controle y si no destruyes una criatura que un oponente escoja puede ser este mono o puede ser otro mono que tenga modo de make sure o se transmota por dos plan arqueos al principio de tu upkeep tiras una moneda si la pierdes sacrificas esta cosa cuando un jugador juega un hechizo ese jugador tira una moneda si el o ella pierde la moneda contrarrestas el hechizo es un super bueno estoy divertido esta cosa ya me dieron las ganas de comprarme uno ponder priorden cuando estaba baneado el de carry tower no tenías la vida de mi mano risky move por 6 encantamientos al principio de cada upkeep de cada jugador ese jugador gana control de risky move cuando ganas control de risky move de otro jugador escoges una criatura que controlas y una que un oponente controle y un oponente una criatura que tu controles y un oponente tiras una moneda si pierdes el flip ese oponente gana control de esa criatura o ese es un risky move sakashima de impostor ya había salido el otro sakashima pero era mucha belleza que lo pusieran aquí llega y copia a lo que tu quieras pero se va a quedar con la habilidad de que por 4 lo regresas a la mano al final del turno está bien ser ambitions más slip through space para matar con el locom ese es inbloqueable y robas carta solring porque tiene que tener solring squeeze revenge es un sorcery escoges un número tiras una moneda esa cantidad de veces o hasta que pierdas un bolado lo que pase primero si ganas todos los flips robas 2 cartas por cada flip está bien bueno talismana fuerzas tiene que venir temple of the false god es la primera carta que yo quitaría de cualquier baraja de commander háganse el favor está bien fea si es de tu mano inicial no hace nada tengo battle rage double strike y si tienes algo que cueste tenga 4 fuerzas o más también le da trample para el locom insisto bander blast tiene que tener bander blast y aquí hay otra cantidad de cartas foil que son las tierras básicas exclusivas de esta baraja aquí se ve que hay una manita agarrando una moneda en una isla y ya no hay montaña me robaron no sabía si viene montaña ya no me estoy diciendo pero esta isla está muy muy bonita la verdad tiene aquí cosas de tu turno tiene tokens de copia claramente tiene tokens de tesoro también claramente y a la vuelta hay un emblema de Dreti insectos para el locus got landmine para el goblin que pone minas y básicamente eso es todo la parte buena es que las cartas exclusivas no se doblan tanto pero las otras si están más dobladitas y pues bueno este fue el unboxing divertido vamos a ver al final que hacen estos monitos que nunca leí al principio del combate en tu turno tiras una moneda hasta que pierdes el flip y cuando un jugador gana un flip robas carta bien lo haces porque si muy bien y al principio del combate en tu turno tiras una moneda hasta que la pierdas cuando un jugador gana un coin flip le doblas el poder y la resistencia de este mono se viene a tu turno que buena carta si todo está hecho para que o combate de un golpe y todos ajá y se esta queda todas las veces entonces si al principio del combate tiras muchas monedas este por efectos diferentes este mono va a pegar así 3000 de daño ajá y si están los dos juntos pues tiras para robar carta y tiras para doblar el poder y estos dos hacen que el otro funcione también entonces está súper 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 bueno y ya pues muchísimas gracias aquí al cliente misterioso quieres que digamos tu nombre o no muy bien al cliente misterioso que nos dejó grabar este deck la verdad es que sea súper divertido ya está yo quiero uno nomás de haber leído las cartas y pues ahí viene Doctor Jugar espero que no venga nada volado porque si no voy a querer yo uno en fin nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias por vernos y gracias por dejarnos abrir esto bye adiós